Música Les pido por favor que no cedan a la tentación de pensar que son pocos Más bien piensen que son pequeños, pequeños instrumentos en las manos creadoras del Señor Y Él irá escribiendo con sus vidas las mejores páginas de la historia de salvación en estas tierras Una iglesia misionera sabe que su mejor palabra es dejarse transformar por la palabra que da vida Haciéndole al servicio su nota definitiva No somos nosotros quienes disponemos de la misión y menos nuestras estrategias Es el Espíritu, el verdadero protagonista Que a nosotros, pecadores perdonados, nos impulsa y nos envía continuamente A compartir este tesoro en vasijas de barro Música Estos tiempos nos exigen construir bases sólidas Ancladas en el respeto y reconocimiento de la dignidad de las personas Las grandes tradiciones religiosas de nuestro mundo Dan testimonio de un patrimonio espiritual trascendente y ampliamente compartido Que puede ofrecer sólidos aportes en este sentido Si somos capaces de aventurarnos a no tener miedo de encontrarnos Música Queridos jóvenes Ustedes son una nueva generación Con nuevas esperanzas Nuevos sueños Nuevas preguntas Seguramente también Con algunas dudas Pero arraigados en Cristo Los invito a mantener viva la alegría Y a no tener miedo De mirar el futuro con confianza Música 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 Música